¿Qué es la sentencia de esta mega causa? Sería, y lo decimos en potencial porque no está comunicada oficialmente aún esta fecha, el día 14 de junio. Así que desde el espacio Memoria, Verdad y Justicia, donde confluyen distintos organismos, gremios, instituciones y este mismo equipo, hemos convocado para ese día 14 a las 10 de la mañana en la sede de la UTN, que es donde se han realizado todas las audiencias de este juicio. Además, el día 13 se está organizando una vigilia para esperar este momento que es tan importante para todas las víctimas y para los familiares principalmente, que han atravesado esta situación de juicio. Para nosotros es un momento sumamente importante porque la causa se llama Fajetti y otros, es quien encabeza esta mega causa. Ustedes saben que son más de 70 víctimas que están, digamos que por ellas se están juzgando a más de 25 represores. Y quien encabeza justamente esta lucha después de 40 años, hoy no nos acompaña, que es Marta Sosa de Fajetti, y que ha atravesado esta tragedia en Córdoba. Y para nosotros la verdad es que es muy doloroso que ella no esté con nosotros. Así que tiene mucho más significatividad poder estar acompañando a familiares, víctimas y al mismo Javier en este tiempo. El protagonista principal sos vos.